Mi nombre es Wilfredo Hernández y para mí es un placer seguir con ustedes a través de un nuevo resumen de la Tribuna TV. De inmediato comencemos con las informaciones. Esta semana es clave en los debates sobre ley de protección social que se desarrollan en el Congreso Nacional. Frente frío dejará lluvias a partir de este día en diferentes sectores del país. Capturan extorsionadores en la colonia Arturo Quesada. Cada año miles de niñas, niños y adolescentes hondureños dejan su hogar para emigrar hacia Estados Unidos en busca de seguridad y mejores oportunidades. Durante el viaje recorren miles de kilómetros en las peores condiciones y pueden ser víctimas de agresiones, abusos sexuales, robos, secuestros o la muerte. Cambiemos el presente. No dejemos que se vayan. Evitemos la migración de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esta semana es clave en los debates sobre ley de protección social que se desarrollan en el Congreso Nacional. Veamos a continuación. El ambiente es de mucho consenso, sobre todo en la clase trabajadora, aquellos que ya cotizan, pero sobre todo para la gente que es la mayor parte de la población hondureña que vive en la extrema pobreza, en zonas de precariedad y que sabe que pueden causar de un sistema subsidiado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado les dé acceso a un paquete de situaciones económicas, educativas y de salud, pero se tiene que, como dicen, vulgarmente aterrizar en esta semana. Crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Se acabaría si el gobierno y empresa privada pagan más de 5 mil millones de lempiras que le deben a esta institución? Bueno, yo creo que el gobierno debe pagar la deuda, son más de 3 mil 200 millones. Sumado al descalabro de Celaya, son más de 5 mil millones que tiene déficit del Seguro Social, que creo que con esos recursos ahorita podrían solventarse una gran cantidad de necesidades en salud y poder apoyar a lo que son las jubilaciones y otros aspectos de la seguridad social. Creemos que el gobierno está obligado a cumplir, no es necesariamente de este gobierno, sino que de los anteriores, pero que debe fijar una pauta de cómo comenzar a pagar esa deuda y aportar realmente a necesidades imperiosas que tienen los derechos habientes en el Seguro Social. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO declaró alerta verde por 48 horas en 6 departamentos de Honduras por el frente frío que ingresará esta tarde al territorio nacional. La medida estará vigente en Atlántida, Colón, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y el Norte de Lloro. El fenómeno climático provocará cambios drásticos en las condiciones del tiempo, alertó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de COPECO. El frente frío se irá fortaleciendo hasta alcanzar vientos superiores de 40 kilómetros por hora con transporte de humedad sobre el litoral Caribe, que dejaría hasta 100 milímetros de lluvia en un par de horas, señala el informe. Así está el tipo de cambio del empire en función del dólar y del euro. No cesa la captura de extorsionadores en la capital. Entérese lo que le pasó a un joven que había agarrado de ojo y gallo a mototaxistas y restaurantes chinos en la colonia Arturo Quesada. Este día, después de acciones de investigación, seguimiento y una labor de inteligencia, se ha dado captura a un supuesto extorsionador. Se trata de Nelson Mauricio Ramírez Cruz. Esta captura se dio en la colonia Arturo Quesada de Comayagüela. A esta persona se le decomisó un sobre conteniendo una fuerte suma de dinero, así como un teléfono celular y un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Según las investigaciones que maneja esta unidad, a esta persona se le viene dando un seguimiento por más de ocho semanas y se pudo corroborar que esta persona es la que estaba cometiendo este ilícito a varios negocios, tales como pulperías, mercaditos, puntos de taxi, buses y mototaxis del sector antes en mención. El presidente Juan Orlando Hernández expuso los logros de su primer año de gobierno en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En un extenso diálogo, el gobernante hondureño explicó los avances que se han realizado en materia de seguridad, transparencia, empleo, inversiones, turismo, salud, educación, vivienda, infraestructura, entre otros. Pero, ¿qué dice la rectora del Alma Mater, Julieta Castellanos, sobre ese informe que rindió el presidente? Vamos a ver el informe que nos ha presentado, vamos a hacer una valoración de ese informe y al mismo tiempo le haremos propuestas sobre cómo las universidades podemos aportar al plan de país. Vamos a reunirnos en el Consejo de Educación Superior, todos en una sesión extraordinaria para poder tener una mirada en conjunto, las 20 universidades que hay en el país, las 6 públicas y las 14 privadas. Entérese cuántos millones de dólares se invertirán para enfrentar la contaminación de basura y desechos en la bahía de Omoa y la cuenca del río Motagua. Es una propuesta que ronda alrededor de los 4 millones de euros, con algunas contrapartes nacionales y con una posibilidad de una segunda fase y una igual cantidad de recursos. En esta primera fase la idea es poder identificar claramente las fuentes de contaminación terrestres, tanto en el tema de residuos sólidos comunes, como residuos hospitalarios, y aguas residuales y algunas experiencias pilotos en ambos países que nos permitan remediar esas principales fuentes de contaminación terrestre. Un juez federal estadounidense bloqueó la aplicación de decretos migratorios anunciados en el noviembre por el presidente Barack Obama. La noticia internacional en la Tribuna TV. Un juez federal estadounidense acató el pedido de 26 gobernadores y bloqueó la aplicación de los decretos migratorios anunciados en noviembre por Obama, aunque el presidente estadounidense cree que la ley y la historia están de su lado. No estoy de acuerdo con el juez y el Departamento de Justicia va a apelar. El juez bloqueó todo el proceso de regularización de inmigrantes, hasta que una corte decida sobre la constitucionalidad de la iniciativa presidencial. El gobierno pretende evitar la deportación de un contingente estimado entre 4 y 5 millones de los 11 millones de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. Un fin de carnaval trágico para Haití. Al menos 16 personas murieron electrocutadas el martes durante el segundo día de festejos en Puerto Príncipe. Una carroza del desfile chocó con un cable de alta tensión provocando una tragedia que obligó al gobierno a cancelar los festejos. El presidente de Haití, Michel Martelly, y miles de personas participaron en una marcha silenciosa en honor a las víctimas. Las autoridades decretaron tres días de duelo que comenzarán formalmente el miércoles y los funerales de Estado se realizarán el sábado. El área donde el accidente ocurrió ha sido el lugar clave de la turbulenta historia moderna de Haití, atestiguando dictaduras, revoluciones y un devastador terremoto de 7 grados que mató a más de 300.000 personas en 2010. Hasta aquí les hemos llevado un nuevo resumen informativo de La Tribuna TV. Siempre pidiéndoles que nos siga a través de Twitter y de Facebook. Que Dios les bendiga.